hola amigos de youtube nuevamente un saludo de altura para todos este es su canal electro reparaciones lmc con el gusto y el placer de poder compartir con ustedes nuevamente un nuevo vídeo que espero les sea de utilidad espero les sea de provecho así que mis amigos bienvenidos a este su canal electro reparaciones lmc y comenzamos bueno en esta segunda parte del vídeo vamos a ver cómo se realiza la prueba de voltaje y de corriente al transformador para ver si se ajustan a los requerimientos de nuestro taladro entonces la soldadura como pueden ver ahí se desprende fácilmente la tarjeta una vez que quitamos la soldadura y nos queda el transformador un poco más cómodo para realizar la conexión y la prueba entonces vamos a hacer con este y con todos los demás para obtener entonces al final el que nos va a servir ok vamos entonces a proceder a la prueba y luego vemos cuál de todos es el que nos sirve ok aquí tenemos un transformador uno de los transformadores desde los que hemos probado y es el que más se nos aproxima a la necesidad de los requerimientos que estamos confrontando en cuanto a corriente y a voltaje verdad para el taladro que deseamos recuperar ok tenemos aquí entonces les había yo indicado que el primario de un transformador por lo general es lo normal que el primario tenga mayor homiaje que el secundario entonces acá hemos hecho la prueba ya hemos encontrado obviamente el primario incluso para los que conocen un poco más esto pues ya con sólo verlo en la placa se dan cuenta cuál es el primario cuál es el secundario pero para los que no pues por medio del uso de un multímetro pueden probar resistencia homiaje en los respectivos terminales para encontrar cuál es el primario y el secundario aquí tenemos nosotros alimentados de 20 voltios vamos a ver a través de este cable 120 voltios al primario que ya hemos identificado entonces vamos a ver en el secundario que se alcanza a ver claramente el grosor del cable que es mucho mayor con respecto si observa bien la imagen el cable perdón el alambre del primario que es el que tenemos aquí es mucho más delgado que el del secundario por lo tanto pues el secundario nos va a dar menor voltaje porque tiene menos número de vueltas que el primario al ser el alambre más grueso le caen menos vueltas y por supuesto un mayor amperaje que circula por él vamos a ver entonces ya lo tenemos aquí conectado vamos a ver la el voltaje de corriente directa perdón de corriente alterna que nos da nuestro transformador en el secundario observemos tanto el multímetro como en la conexión acá la prueba de las de las puntas vemos que le hemos colocado a nuestro multímetro en la escala de 200 m de corriente alterna entonces probamos uno de los terminales con cuidado porque eso ya tiene corriente y entonces ya hemos conectado a la corriente alterna el primario del transformador a 120 voltios y vamos a ver entonces cuánto nos está dando a la salida esto que vamos a conectar acá a las puntas de prueba es el secundario ok ahí tenemos 19 voltios lo ven en estos dos en estas dos patitas en estas dos puntas en estas dos salidas tenemos 19 voltios ahí está entonces el voltaje más o menos que estamos necesitando vamos a ver ahora el cómo probar si la corriente se corresponde que nosotros vamos a ver cómo se hace esa prueba vamos a sugerir el modo de probar o averiguar qué amperaje nos está dando nuestro transformador para esto les dejo el siguiente diagrama para que se guíen de tal para que lo requiera guiarse cómo se elaboró esto para hacer la prueba este sería el diagrama por el cual nos podemos guiar para la conexión del circuito que incluiría el transformador el rectificador y la resistencia que utilizaremos como carga en lugar del taladro de modo a modo de 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 a modo práctico verdad en lugar de taladro colocamos una resistencia intercalando en la conexión lo que sería el multímetro el multímetro que nos va a medir en ese en esa configuración en este tipo de conexión el multímetro que nos va a medir la corriente que consumiría que circularía por la resistencia en este caso acá vemos cómo en la salida a la salida del rectificador donde ya salen los 19 voltios 18 19 voltios ya rectificados a la salida positiva le conectamos la punta de prueba de color rojo del multímetro y luego del multímetro sale una punta de prueba de color negro la cual se conectaría como vemos en el diagrama a al extremo del rectificador identificado como terminal negativo ok cuál sería la situación la corriente que esa que circula por el circuito perdón por el secundario del transformador ingresa al rectificador por el conductor que en este caso para ilustrarlo lo hemos ilustrado con un color azul ingresa por el conductor de color azul al rectificador sale luego de hacer el recorrido sale la corriente ya rectificada por el terminal positivo del rectificador de ahí pasa por la resistencia y una vez que sale de la resistencia va por la punta de prueba de color rojo al multímetro el multímetro conecta por su punta de prueba de color negro al lado negativo o al terminal negativo del rectificador cerrando de esta manera el circuito de modo que una vez que el circuito se cierra empieza a circular corriente y como el multímetro está intercalado en el circuito entonces el multímetro lo que nos va a medir es la corriente que está circulando por el circuito en ese momento lo que quiero hacer una un comentario basados en la ley de ohm para el cálculo de la corriente en un circuito de corriente directa la ley de ohm dice que la corriente que ha de circular por un circuito de corriente directa como el que estamos viendo ahora es directamente proporcional al voltaje aplicado al circuito e inversamente proporcional a la resistencia que presenta ese circuito al paso de la corriente esta fórmula que estamos viendo es precisamente la fórmula de la cual les estoy hablando entonces si nosotros queremos saber qué corriente va a circular por esa resistencia o por ese circuito que hemos formado entonces lo que hacemos es dividir el voltaje como la fórmula lo dice el voltaje el valor del voltaje que estamos aplicando en este caso 19 voltios y lo dividimos basado en la fórmula lo dividimos entre el valor de la resistencia que para el caso es de 1.5 ohmios entonces si hacemos esa división el resultado es de bueno ahí tenemos el valor bien el resultado que obtenemos son 12.6 ohmios o sea en teoría la corriente que debería circular por ese circuito con una resistencia de 1.5 ohmios y si le aplicamos 19 voltios el resultado el valor de corriente sería de 12.6 ohmios ok para este caso bueno eso sería el valor de la corriente si el transformador nos diera ese valor o sea si el transformador proporcionara ese valor o más entonces si se cumpliría el dato verdad sin embargo tengamos en cuenta que este transformador que estamos usando para la fuente no nos va a dar ese amperaje por lo tanto lo que el multímetro nos va a reflejar para este para esta práctica sería la corriente máxima que nos dé el transformador o sea la resistencia permitiría más pero el transformador pone límite porque este no nos va a dar más de lo que él ya está preparado de práctica para brindar entonces al momento de hacer la prueba y ver en el multímetro lo que vamos a ver es la corriente máxima que nos da el transformador no la corriente máxima que aguanta la resistencia de hecho es mejor que la resistencia aguante más porque si no se nos quemaría verdad entonces vamos a verlo entonces de manera práctica para que veamos el resultado ok ya que hemos visto el diagrama entonces este procedemos a hacer la prueba práctica aquí en digamos en el montaje ya físico real de los componentes entonces les decía que tenemos que alimentar perdón alimentar nuestro transformador con 110 perdón con 120 voltios aplicados al primario nuestro secundario tenemos 19 voltios este componente que vemos acá es el rectificador la la corriente alterna que nos da el secundario en el transformador se lo aplicamos a estos dos terminales del centro ahí lo ven donde están marcados con ac eso quiere decir corriente alterna ahí le introducimos la corriente alterna de 19 voltios y a la salida obtendremos ya una corriente rectificada con componente pero con polaridad positiva y negativa entonces a la salida positiva de nuestro trabajo de nuestro rectificador le conectamos esta resistencia porque esta resistencia es especial pero no es cualquier resistencia porque como podrán ver dice acá bueno está al revés pero se alcanza a ver dice que es de 20 watts si de 20 watts por 1,5 ohmios 20 watts 1,5 ohmios es lo que nos da el perdón lo que mide esta resistencia yo recomiendo que no sea de menos de 20 15 watts porque si para que soporte la temperatura porque vamos a hacerle una conexión en donde va a circular el amperaje máximo que ella necesita y perdón el amperaje máximo que ella necesita y perdón el amperaje máximo que nos da el transformador circulando a través de esta resistencia tiene que ser a través de una resistencia porque ella es la que simula la carga en este caso como si fuera el taladro como si fuera la caladora la que está consumiendo corriente esto simula el componente que vamos a alimentar digamos que es el taladro entonces esto con esta resistencia estaríamos sustituyendo el taladro para que se nos facilite de esa manera conectar el multímetro y y hacer obtener la lectura ya de manera práctica entonces recomiendo que los componentes tengan ese valor verdad como mínimo para que evitemos recalentamientos o un cortocircuito o algo similar ok entonces a la salida positiva del rectificador conectamos un extremo de la resistencia luego el otro extremo de la resistencia le colocamos el cable positivo de nuestro tester de nuestro multímetro quiero comentar algo respecto al multímetro como vamos a medir corriente alterna y no sabemos de cuánto nos va a dar entonces nosotros le damos la escala máxima en este caso 20 amperios en el que está en la escala de 20 amperios de corriente si de corriente directa lo ven porque eso es lo que nos está dando acá el rectificador corriente directa entonces en la escala de 20 amperios que es el máximo este transformador no va a llegar a 20 amperios entonces obviamente la precaución la estamos tomando porque es lo que se debe hacer no debemos confiarnos y entonces si lo ponemos en una escala menor que va a suceder que se nos va a quemar el tester entonces mejor lo ponemos de una vez en escala de la luz los terminales del tester los cables en este caso conectamos al común que es el que nos permite medir corriente bueno para las mediciones que se hay que hacer es el común para todos y el otro extremo el cable rojo lo conectamos donde dice 20 amperios ok hecho esto colocamos la punta en el otro extremo de la resistencia recuerden como vimos en el diagrama es una conexión en serie porque en serie es como se medir la corriente en que consume un componente ok entonces encendemos nuestro tester vemos que está funcionando bien está en cero y conectamos nuestro transformador a la corriente a la red eléctrica pero acá lo tenemos ya conectado ya tiene corriente ahora sí vamos a conectar en el otro extremo fíjense el cable negro del tester lo conectamos a la salida negativa de nuestro rectificador para entonces poder que la corriente circule a través de la resistencia luego a través del tester y por el lado extremo del tester viene a cerrar circuito con el lado negativo de nuestro rectificador y veremos entonces esta prueba se tiene que hacer momentánea 3, 2, 3, 4 segundos como máximo para evitar recalentamiento de los componentes verdad entonces vamos a ver hacemos el contacto el cierre del circuito y vemos ahí que ahí vemos 5 5.30 5.30 5.30 amperios es lo que nos está dando nuestro transformador ok aquí lo tenemos 5.30 vamos a ver un mal contacto acá ahí está 5.30 5.40 5.39 5.40 amperios o sea nos está dando más de 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 amperios por lo tanto deducimos que si el taladro nuestro consume solamente 3, 4 amperios una vez que está funcionando pues quiere decir que este transformador nos puede servir porque nos está dando la corriente similar o un poco superior si fuera más corriente pues mucho mejor pero bueno entonces entonces recomiendo que sea este vamos a ver de qué manera lo ubicamos es otro trabajito aquí hay que colocarlo dentro de esa caja y ver de qué manera no afecta tanto la estética y el resultado funcional pues sea el que necesitamos ya sabemos que el taladro consume aproximadamente 3 amperios y medio 4 amperios entonces nuestro transformador nos está dando 5.40 casi 5.30 amperios entonces está dentro de lo que necesitamos lo que queda aquí entonces es introducir estos componentes dentro de esa caja para poderlas conectar al taladro ya que sabemos que tiene el voltaje y el amperaje que necesitamos para ese experimento ok aquí tenemos ya prácticamente armado la herramienta pues la fuente de alimentación para nuestro taladro ya hemos hecho las pruebas sabemos que cumple con los requisitos de voltaje amperaje todos los componentes cumplen esos requisitos si quiero aclarar algo por razones muy comunes en este trabajo el transformador que inicialmente habíamos preparado para ensamblar esta fuente de alimentación pues este sufrió un pequeño percance nos descuidamos ahí en una conexión se nos hizo un pequeño cortocircuito y se nos dañó el primario de ese transformador que era el que vamos a ver este que tenemos acá en la mano el primario sufrió un daño se quedó se cortó el cable el alambre por dentro y ya no tiene continuidad ya no funciona digamos eso solamente rebobinándolo y es un trabajo que no pues no sé no sé no para mí no tiene ningún beneficio puesto que sería más costoso rebobinar lo que tratar de conseguirse uno nuevo y fue lo que yo hice ahora ya está